Buenas tardes, soy el capitán del ejército Bermeo Cobalea Juan Carlos secuestrado en la toma de Miraflores Les agradezco la solidaridad Orgulloso de pertenecer al ejército nacional Es increíble como el ejército está en capacidad ahora de reducir a las FARC Y nosotros que hemos estado allá Hemos visto como poco a poco los están debilitando Y muy pronto estoy seguro que lo vamos a acabar Muchas gracias El señor ministro de defensa Los señores líderes militares De mi ejército, de la policía nacional y de la fuerza pública Llevará la paz que tanto necesitamos los colombianos Como es el lema del señor ministro de defensa El señor ministro para la paz Muchas gracias Eran las palabras del subteniente Raimundo Malagono Obviamente dando gracias por volver a la libertad Soy el cabo primero, amado Flores Pantoja Del ejército nacional El cabo primero, amado Flores Pantoja El 3 de agosto de 1998 Confío en mis fuerzas militares Por todo lo que ha hecho En este laxo de todo este tiempo Me siento orgulloso de pertenecer a la institución Gracias Ahí ya se encuentran y se producen Con familiares que no se aguantan las ganas Y simplemente salen a la pista Soy el sargento primero, José Ricardo Marulanda Valencia Deseo agradecerle a mi ejército de Colombia Por esta operación que ha realizado Y la liberación de nosotros Aparte de eso quiero enviarle un millón de saludos A todos los soldados A los 200 mil y más soldados Que se encuentran en las montañas de Colombia En el país Defendiendo nuestra democracia Gracias Colombia Bienvenido a la libertad Palabras emocionantes De el cabo primero, Armando Flores Del ejército Traía en su pecho la foto Soy el sargento segundo, Erasmo Romero Sargento segundo, Erasmo Romero Al señor presidente de la república Al señor ministro de la defensa A mi general Freddy Padilla A mi general Montoya El ejército hoy en día está más fortalecido que todos Muchas gracias Las palabras del sargento segundo, Erasmo Romero Del ejército También 10 años en poder de las FARC Soy el teniente de la policía Rodríguez Porra Javier Y quiero aprovechar este momento Para agradecerle a nuestro ejército de Colombia A nuestra gloriosa policía A nuestro señor presidente A nuestro señor ministro de la defensa Y a todo el pueblo colombiano Que nos ha rodeado Y que nos ha dado las fuerzas Para haber soportado Las injustas e infames cadenas Del secuestro A todos Mil y mil millones De agradecimientos Viva Colombia Y estamos ganando la guerra El teniente Villainé Rodríguez De la policía También el saludo Que entrega al mundo Luego de su libertad Buenas tardes Soy el sargento Julio César Huitrago Cuesta De la policía nacional Julio César Huitrago Cuesta De la policía nacional Quiero agradecer A nuestro glorioso ejército Y a nuestra policía nacional Que durante estos 10 años De mi cautiverio Nunca me olvidaron Y siempre Estuvieron pendientes De mi libertad Bueno en este momento Algo más ha capturado Su atención Entonces La llegada de un avión Ha hecho que pare Este saludo Que hace a la libertad Muchos de ellos No se han aguantado Digamos Las ganas de encontrarse Con sus familiares Ya va a continuar hablando Buenas tardes Soy el sargento Julio César Huitrago De la policía nacional Quiero agradecer A nuestro ejército Y a nuestra policía nacional Que durante estos 10 años Siempre estuvieron pendientes En busca de nuestra libertad Y para mi hoy Es como volver a nacer Muchas gracias Muchas gracias A todas las personas Que estuvieron pendientes De nosotros Como volver a nacer Ha dicho El cabo Primero John Jairo Durán De la policía Mi nombre Intendente Armando Castellano Gaona De la policía nacional